Y aquí tenemos entonces lo mejor de un partido, escaso en emociones, el remate del Español de la Cuesta, el desvío en Paravicini y la formidable reacción de Fabio sacando la pelota al tiro de esquina. Aquí imperceptible en esta rep, pero la pelota pega en el once, en el hombre de punta de Universitario. Una más para el conjunto boliviano, buenísima esta de Dejarano con Caño incluido, centro para Paravicini y el soltazo no fue goleador. Apenas rozó la pelota, no pudo entrarle de lleno y el balón terminó perdiéndose por un costado. Cruzeiro tuvo un par de aproximaciones interesantes, aquella de William que no alcanzó a conectar bien, Leandro Damiado, que también tendría dos más en el segundo tiempo. Pero nos quedamos con esta, el centro, otra vez de Dejarano, de primera, llega a pegarle Castro con un desvío mejor de Cruzeiro y el arquero Fabio sacándole al tiro de esquina, 0 a 0 en Sucre. ¡Gracias!